Hola a todos, el evangelio de este domingo es del evangelista Lucas y nos cuentan las tres parábolas de la misericordia. Pero antes de eso Jesús siente, escucha que murmuran de él y lo que dicen es que acoge y come con los pecadores. Y ante esto da como respuesta estas tres parábolas, por lo tanto es algo que describe a él mismo, son sus gestos, son su forma de ser. La primera imagen que nos da es la imagen del buen pastor que va en busca de la oveja perdida, deja las 99 en el campo y va en búsqueda de ella. La segunda imagen que nos da es la de una mujer que pierde solo una moneda y por ella enciende una lámpara, coge una escoba, barre y la busca con delicadeza. La tercera imagen es la del padre amoroso, ese padre tierno que espera a sus dos hijos para abrazarlos, para acogerlos de nuevo. Estas son las imágenes de Jesús, nuevamente imágenes que rompen con todos nuestros esquemas humanos, porque él busca a los incontables, busca a aquellos casos perdidos, busca y espera con ternura para abrazar a sus hijos e hijas. Esas son las tres imágenes a las que también estamos invitados a seguir, a imitar, porque como nos cuentan también en las parábolas, eso es lo que llena nuestro corazón de alegría. Eso es lo que va a hacer que armemos una fiesta y no paremos de celebrar, porque con eso se llena nuestro corazón realmente. Te invito a que te preguntes, quienes son esos incontables para ti, esos casos perdidos, esos hijos e hijas que necesitan ser acogidos por ti. Rompe con tus esquemas, tus parámetros y ama con el amor de Jesús, que es un amor lleno de misericordia. Feliz domingo.